¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para cabrón! ¡Que no me lo mates! ¡Este es un Super Yotirano! ¡Deja mi Super Yotirano! ¡Es que es una máquina! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Me he quedado todo loco, la verdad! Yo pensaba que sea como sea ganaba. Aunque se ha quedado muy igualado. ¡Pero madre mía, tío! ¡El Yotirano es una máquina, eh! ¡Cuidado! ¡Es un descubrimiento este Dino! ¡Qué chetoncio, tú! ¡Increíble, pero cierto! Por momentos ganaba... ¡Vaya! Nunca vi una pelea tan flipé. Por momentos ganaba el Red y por momentos el Yotirano, chaval, flipé. ¡Qué mira, me ha quedado de reventado! Bueno, vamos a hacer ahora... Vamos a tener que sacar un Super Rex para enfrentarlo contra el Yotirano y un equipo de Karno. Lo vamos a sacar tameado porque si no va a ser un poco dificultorio. Pues sí. Pero vamos a sacar un Super Rex y vamos a dejar este Yotirano contra un Super Rex de más nivel. No sé qué nivel lo vamos a sacar. Lo sacamos, nivel 500. 500. 500 va a ser mucho. Bueno, sí, 500. Sacamos que sea más o menos 500 de nivel. Bueno, 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 bueno. He sacado 5 Karno porque... No sé yo, no quería sacar muchos tampoco porque al final reventamos a ese Rex. Aunque el Rex, ¿de qué nivel es, Wida? Nivel 500. Nivel 500. ¿Qué vida tiene? 18.000. Madre mía. Ese Rex creo que... Este es el mismo Yotirano que había vencido antes por poco. Así que tiene 7.400 de vida. Vamos a probar el rugido y vamos a hacer que ataquen. Se Rex pega exactamente el doble que el otro. Fua. Ese es Rex parte. Ahora a mí que vamos a tener que hacer otra batalla más con un montón más de Karno. Pues ya ves. Voy a hacer el rugido que le da potencia. A ver si sirve de algo. Pero creo que los va a reventar en A los 5 Karno. Ahora lo veremos. Vamos, potencia, potencia, potencia para los... Yrba ya. Parecen los Power Rangers. Ahí, ahí Power Rangers a tope. Ahora vamos a hacer que ataque. Ataca a ese Pavo. Vamos ya. Es nuestro enemigo. Es nuestro enemigo. Ahí va. Eh. Vamos, vamos. Vamos, habéis visto. Te he dicho que a Karno se le iba a cargar en nada. Y ahora a Yotirano, pobre, va a morir. Pero en 0,000. En 0,000. Pues sí. En 0,000. En 0,000. Yotirano. Por lo guapo que ha salido el pobre. Y eso porque no quiere sacar los demás niveles. Si no. Aún así le está aguantando, eh. Para los niveles algo que tiene el REST. Bueno, ya, ya eso. Lo ha bajado en K. ¿Cuánto le ha bajado al REST? ¿Cuánto lleva? 67%. ¡Fua! Ha sido demasiado cheto. Hay que hacer un ejército de Karno. Pero va, bastante más amplio. Además, que no lo ha sacado 75 a nivel los Karno. También no era muy... Me cago en... 61%, que son 11,000 de vida. 7,000 de bajo. No está mal. Hombre, no está mal. Para ser solo 5 Karno. Si le sacamos ahí un huevo de Karno. Puede ser otra cosa. Y de más nivel. Que no quería yo... Que sea tan fácil para este ejército. Veamos que el REST en realidad... En proporción a la otra batalla. Se ha visto que quita más daño. Que al Yutiranus. Depende de las estadísticas que es la que sale. Al Yutiranus puede vencerle o no. Al REST. Mola, mola. Está guapo. Vamos a hacer una locura última ya. Con un montón de Karno. Hay un Bukagi. Se va a quedar ese que es el campeón. Bueno, 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 bueno. Ahora tenemos otra cosa. Esto ya... Esto ya... El REST yo creo que le se está cayendo el pastelillo. Mira, ahí se ha cagado algo, ¿eh? El ejército espartano. Se ha cagado, se ha cagado. Son 20 Karno. Nivel, ¿qué? ¿Cuánto? 150. 150. Que cada uno tendrá... Pues el doble de vida que el otro. 2.400 tiene ahí uno, por ejemplo. Más o menos tendrá algo de doble de vida. Y este tiene... Que es 499. Un par de niveles menos que el REST. Mira, le puedo subir un nivel, ¿eh? Subí un punto de vida. Comida. 17.600. Y 17.600 de vida tiene. Aunque no le va a dar tiempo a curársela, pero bueno. Y 578 de daño. Sigue siendo yo creo que ese Rex ha salido más cheto que este Juvilado también. Pero bueno. Vamos a darle caña. Y a ver quién ganará esta vez. Ahí yo creo que va a estar medio igualado. No lo sé. Todo depende de lo que duelen los Karno también. El rugido yo creo que les va a meter ahí un buen empujo. Vamos allá. Vamos allá. Mi ejército. Repentá ese Rex que no vale nada. A por él. Venga, vamos. Ahí va. Madre mía, Will. Madre mía, Will. Madre mía, Will. Madre mía, Will lo tiran para atrás. Espera, lo loco. Mira, el Juvilado todavía no puede atacar. Un Karno se ha hecho para atrás. Buah, lo van a partir. Lo van a partir en dos. Mira, ya está el Juvilado no puede atacar también. Buah. Qué partimiento le van a hacer al Rex, eh. Lo había curado, ¿no? Juraría que sí. Vamos, vamos. Sí, sí, sí. Mira, 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 que reventó. Me ha flipado lo rápido que suena. ¡Cafas, Dios! ¡Ejército Karnoveris! Menudo ejercitaco Karnoveriante, ¿no? Me pegan muchísimo con el rollo ese, ¿no? Mira, se ha quedado jodido, eh. Mira. Este se ha quedado con 200 de vida. No se ha cargado ni a uno, ¿no? No. Se han quedado unos cuantos muy jodidos. Uno por aquí, dos, tres. Por aquí se han quedado jodidos. Pero los demás no la llegarían a poder morder. Es que, aparte, le empujaban, ¿no lo has visto? Ah, mira, tres mató. Ah, mata tres. Bueno, pues mira. Por lo menos se ha ido... Se ha muerto matando. Ha saboreado la sangre. Pero es que el Jutiranu... Jutiranu no es inmutu. Es que cuando entra en acción el Jutiranu también se ha notado ahí, eh. La ha metido ahí unos cuantos bocados. ¡Madre mía! Y aparte es que le dan más fuerza, más daño y más resistencia, ¿no? Cuando eres con el grito. Sí, sí. Flipantemente, vamos. No hay quien pueda con un Jutiranu y un ejército de carnos, ya te lo digo. Bueno, algún boss de algún... De algún mod cheto. Haremos alguna batalla guapa, yo creo, también. Con Jutiranu y ejército de carnos. Alguna de esas contra un cheto auténtico. A ver qué pasa. Eso también estaría guapo. Pues sí. Espero que a la peña le haya gustado, que le haya dado like, que le haya compartido. Y si quieres más batallas épicas y pruebas, que me lo pongan también en los comentarios. Alguna batalla que diga, pues esto puede molar. Si me mola, pues la haré. Y pasar por el canal, que estará en la descripción de Wida. Así que, espero que os haya molado. Porque para eso lo hacemos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!